Cinco edificios con departamentos de lujo que incluyen desde dos a cuatro dormitorios están siendo diseñados en Jerusalén para atender al sector ultraortodoxo de la capital. La obra que será iniciada en seis meses tendrá una inversión aproximada de 63 millones de dólares en derechos de vivienda y una adicional de 15 millones de dólares por los derechos para crear una zona comercial. El área que abarca cerca de 3,5 hectáreas albargará unos 285 apartamentos además de las zonas destinadas para el comercio de la urbanización. Les habló Aregustavo Calderón para InfoLive TV.